Bienvenido al mundo querido Felipe, eres el niño más rico de todo Brookhaven, pero desafortunadamente siempre tendremos que esconder nuestra fortuna. Buenos y millonarios días Brookhaven, me iré a desayunar, mi mayordomo personal seguro me está esperando con el desayuno. ¡Genial! Pero antes quiero recomendarte Todoroblox.com, la mejor página para jugadores de Roblox. En Todoroblox.com podrás encontrar cómo ganar Robux de forma fácil, rápida y segura, promocodes actualizados para canjear por artículos exclusivos, guías para convertirte en el mejor jugador de Roblox y muchas cosas más. Todoroblox.com, una página hecha para jugadores como ustedes y como yo. ¡Hola mamá y papá! Estoy tan emocionado. Hoy es mi primer día de escuela. Estoy ansioso por mostrarles a todos lo rico que soy. ¿Puedo ir en el helicóptero? Escucha hijo, tenemos que decirte algo. Tienes que mantener nuestra fortuna en secreto. No puedes contarle a nadie. Tienes que aparentar ser una persona normal. ¿Qué? Entonces no helicóptero, no ropa de diseñador, no joyas, no hablar de mis super vacaciones recorriendo el mundo. No es justo. Yo quiero poder mostrarles a todos mi vida genial. Lo siento cariño, pero es lo mejor. Ahora toma, ponte esto y quítate la corona. ¿Qué? ¡No! Este no soy yo. Me gustan los trajes caros, las joyas. Ahora parezco un chico normal. Bueno, al menos pueden llevarme en limusina. No, irás en autobús. ¿Qué? ¿En autobús? Sí. Y recuerda, si algo sucede, envía un mensaje con las palabras código rojo. Mmm, ok. ¡Oh, my God! Ese chico está poniendo mucho dinero en su casillero. ¿Y se ve tan rico? ¿Saben qué? Mis padres están equivocados. No tengo que ocultarle a nadie que soy rico. ¡Ey! ¡Hola! ¿Sabes qué? Yo también soy rico. ¡Fuera de aquí, campesino! ¡No! No soy un campesino. Vivo en la colina. ¿En serio? ¿Eres parte de la familia Ricón? Eh, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, claro! ¡Por supuesto que no lo eres! Mmm, ok, ok. No me interesa. Si no quieres creerme, me voy. ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Mmm, hola. Escuché de casualidad que eres parte de la familia Ricón. Eh, ¿por qué? Todos saben de mi familia, menos yo. ¿Qué pasa? Mmm, tú no eres como los de tu familia, ¿verdad? Mmm, sí. ¿Por qué? ¿Hay algo malo con eso? Mmm, dicen que la familia Ricón es muy oscura. Hicieron muchas cosas malas. ¿Qué? ¡No! Mi familia nunca haría cosas malas. Mmm, no lo sé. Es lo que dicen. Bueno, vamos a clase. Te prometo que yo no hago cosas malas. Mamá, papá. He escuchado algunas cosas en la escuela. ¡Buenas noticias, familia! Acabamos de recibir tres casas nuevas de vacaciones. Y el helicóptero está listo para volar a nuestra cena privada esta noche. Mamá, papá. Me encanta que seamos ricos, pero no me gusta tener que ocultarlo. Y alguien en la escuela ha dicho que nuestra familia hace cosas raras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es lo gracioso, papá? Nada, nada, querido. Bueno, si no tenemos nada que ocultar, ¿por qué no invitamos a alguno de mis compañeros a pasar el rato con nosotros? Muy bien. Los invitaremos a nuestra otra casa. ¿Otra casa? ¿Cuál casa? La Casa Once. ¿La Casa Once? Oh, estoy emocionado por mostrarte mi casa y mi familia y que cambies de opinión. Ya lo veremos. Ya lo veremos. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Son ustedes? Bienvenidos a nuestro humilde hogar. Hola, señor y señora Ricón. Mamá, papá. Estoy tratando de demostrarle a esta chica que no somos una familia que hace cosas malas. Pero, ¿por qué tenemos que mentirle? ¡Nosotros somos ricos! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor, Felipe! ¡Nos somos ricos! Y tendrías que dejarte de vestirte como Burger King. ¿Qué? ¿Burger King? Vamos, vamos para adentro. Y bueno, esta es la historia de cómo hemos sido pobres desde el año 2009. Sí, no tenemos mucho, pero amamos nuestra vida. Oh, qué triste. Pero bueno, tengo que irme. Gracias por la invitación. Nos vemos mañana. Ok, ok. Adiós. ¿Qué diablos fue todo eso, mamá y papá? Explíquenme de una vez por qué tenemos que ocultar que somos ricos. ¿Acaso de verdad somos una familia que hace cosas malas? Te explicaremos todo en casa, Felipe. Ahora vamos. El helicóptero nos está esperando en la puerta trasera. Bueno, todo comenzó en el año 2009. Cuando tu madre y yo compramos nuestra primera casa, encontramos un tesoro escondido debajo. Y había una recompensa de un millón de dólares por ese tesoro. Sí, nosotros entregamos el tesoro, pero nos estafaron. Se llevaron el tesoro y la recompensa. Afortunadamente, yo me había quedado con una parte del tesoro escondida. Y desde ahí, somos ricos. Por eso no podemos dejar que nadie sepa que somos ricos, hijo. Si alguien nos descubre, querrán que les demos el dinero que nos quedamos. ¡Guau! Esto es una locura. Es decir, técnicamente, ese dinero nos corresponde, pero ellos quieren quedárselo. Por eso tenemos que mantener el secreto, hijo. Si nos descubren, nos quitarán toda nuestra fortuna. ¡Es ese, papá! ¡Ese es el niño! ¡Oh, my God! Accidentalmente le dije a ese niño que soy parte de la familia Ricón, que ahora trajo a su padre. Esta debe ser la familia de la que obtuvimos el tesoro. Así que tú eres hijo de los Ricón, ¿eh? ¡Ustedes me robaron todo! ¡Son unos ladrones! ¡Llévame a tu casa ahora mismo! ¡Ehm! Ok, sí, por supuesto, lo que usted diga. Enseguida lo llevo. Pero antes, déjeme responderle un mensaje a mi novia. ¡Oh, my God! ¿Qué pasó aquí? ¡Esta no es mi casa! ¡Han cambiado la casa! ¡Esto debe ser parte del plan! ¡Y ahí están mis padres, disfrazados de pobres! Bueno, señor, aquí está mi casa. ¿Lo ve? Le dije que vivía en la colina y que mi familia está en quiebra, que no tenemos ni un centavo. ¿Qué es esto, hijo? ¿Me has hecho perder el tiempo viniendo a ver este rancho de esta pobre gente? ¡Oh! Lo siento, niño. Perdón por haberte hecho perder el tiempo a ti también. ¡Oh, no! ¡No hay problema, señor! ¡Pero papá! ¡Él me dijo que era rico! ¡Me juró que era rico! ¿Rico? ¡No! ¡Yo no soy nada rico! ¡No! ¡En absoluto! ¡Nada, nada rico! ¡Vámonos! ¡Ya verás en casa! ¿Está todo bien, papá? Sí, estamos bien, hijo. Estuviste muy bien enviando el mensaje de código rojo. ¡Sí! ¡Nuestra fortuna secreta está a salvo! ¡Woo-hoo! ¿En serio tuviste que pagarle a tu propia madre para que vea una película contigo? ¿No crees que eso es un poco extraño? Ya te lo he dicho, Giselle. Ella lo hace por mi bien. ¡Me está enseñando a ser un adulto! ¡No! 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 ¡No!